Para nosotros, Detectives Clam, los problemas ya no existirán. Con justicia vamos a luchar, siempre juntos lo vamos a lograr. Clam, Club de Detectives. A inocentes hay que salvar, y a las chicas enamorar, con esfuerzo investigar. Nunca más tendremos rival. Desde el cielo y hasta el mar, si hoy es de noche mucho mejor, lucharemos contra la maldad. Para nosotros, Detectives Clam, los problemas ya no existirán. Con justicia vamos a luchar, siempre juntos lo vamos a lograr.